Un fuerte choque se registró a la mañana de este martes, donde un vehículo se impacta contra un poste de luz mercurial en las calles San Miguel el Grande y Cordillera Blanca del fraccionamiento Misión Universidad 2. Se trata de un automotor Chevrolet modelo Aveo con placas de circulación de Nuevo León, color gris, el cual colisiona fuertemente contra la base de un poste de alumbrado público, derribándolo con la destrucción total del frente del vehículo. Del accidente resultó lesionada una mujer que viajaba en el lugar del copiloto. La unidad 534 de Vialidad acudió al lugar de los hechos para llamar a las unidades médicas y levantar el reporte de lo sucedido.